Hijos de puta, los de duro de domar que utilizan para responderme el método de usar la frase nada más, ¿no? No debe ser fácil hablar con nadie va a hacer una denuncia y demás cosas, pero después si pones los videos te instalan en otra manipulación más son unos hijos de puta